Hola, buenas noches, bienvenidos a 7x7. Hoy he venido a hablarles de Vladimiro Montesinos, o de cómo un joven nacido en Arequipa, de una familia arequipeña, noble y bien acomodada, estudió en la escuela militar, se graduó como cadete, cadete Montesinos Torres, y años más tarde, se convirtió en el hombre más poderoso del Perú, y en el jefe, amo y señor de las Fuerzas Armadas. Montesinos nació en 1945 en Arequipa. Su abuelo, Guillermo Montesinos, había sido un hacendado, más o menos próspero, y se había casado don Guillermo Montesinos con su prima hermana María. Esto fue un escándalo en Arequipa, a principios del siglo XX. Le casaron dos primos hermanos, Guillermo y María Montesinos. Tuvieron 14 hijos, los abuelitos de Vladimiro, todos apellidados Montesinos, por parte del papá Guillermo, y Montesinos, por parte de la mamá María. El menor de esos 14 hijos, y quizá el más desventurado, el más desgraciado, al que nunca le sonrió la fortuna, se llamó Francisco Montesinos. Nació en 1917. Le decían Pancho, Panchito. Pancho Montesinos, menor de 14 hijos, de dos primos hermanos, resultó siendo el papá de Vladimiro Montesinos. Que muchos años más tarde, sería el siniestro, el retorcido jefe de la inteligencia, del espionaje en el Perú, durante la dictadura de Fujimori. El Rasputín, peruano, o el Goebbels, peruano, o el Maquiavelo, peruano. Fíjense que Vladimiro Montesinos odió a su padre, Pancho, Panchito, toda la vida. Vladimiro era el mayor de cinco hijos que Panchito Montesinos tuvo con Elsa Torres, una mujer de origen muy humilde en Arequipa, una campesina arequipeña. Esto, al parecer, era algo que molestaba a Vladimiro en su niñez y en su juventud. Que su madre había sido una campesina y que, habiendo sido su abuelo Guillermo un hacendado próspero, su padre, Pancho, Panchito, era una desgracia. Era alcohólico, era mujeriego, era disoluto. Llevaba una vida licenciosa. Todo lo hizo mal, en todo fracasó, acentuó su alcoholismo, no llegó a cumplir 60 años. El papá de Vladimiro Montesinos. Se suicidó. Y aquí viene entonces una primera imagen nítida y poderosa que a mí me ha atormentado mucho. Cuando se suicida su padre, Pancho, Panchito Montesinos, antes de cumplir 60 años, que no se dispara un tiro en la cabeza, se intoxica, muere por una deliberada sobredosis de psicotrópicos. Vladimiro, su hijo mayor, el mayor de cinco hermanos de la familia Montesinos Torres, va a ver el cadáver de su padre. En un cuartito de mala muerte. Lo encuentra muerto. Montesinos está acompañado de un amigo, Francisco Loaiza, y le dice a su amigo, ¿tú crees que este hijo de puta me va a arruinar la carrera? Cuando dice hijo de puta, se refiere a su padre muerto, al cuerpo sin vida, exangüe, que yace allí, en una cama precaria, frente a él. ¿Tú crees que este hijo de puta me va a arruinar la carrera? Se refería a su carrera militar. Porque Montesinos, en la década del 60, había entrado a la escuela militar de Chorrillos, en el año 61, y se graduó el año 66, con apenas 21 años, como cadete, luego fue alférez, luego fue teniente. Pero entonces, él odió toda la vida a su padre, porque veía a su padre como un perdedor, como un fracasado, como un borracho sin cura ni remedio. Si su padre hubiese tenido plata, como dinero tuvo el abuelo, don Guillermo Montesinos, seguramente Vladimiro lo habría respetado. Luego rebuscando entre las ropas de su padre muerto, recién suicidado, Montesinos encuentra un escueto mensaje que su padre le ha escrito, un mensaje póstumo, un ruego, una súplica, le dice, no seas pobre, Vladimiro. De manera que Vladimiro Montesinos ve el cadáver de su padre, lo insulta, se pregunta cómo el suicidio de don Panchito Montesinos le puede afectar, o afear, o desdorar la carrera militar, y al mismo tiempo lee ese papel, nunca seas pobre. Vladimiro Montesinos habría de cumplir ese mandato al pie de la letra, porque desde entonces se propuso no ser pobre, ser rico, ser muy rico, gracias a su falta de escrúpulos, a sus malas artes, a su rampante amoralidad, y luego tener poder, todo el poder. Ningún individuo en el Perú tenía tanto poder como Montesinos en los tiempos en que gobernó abusivamente y sin misericordia ni compasión en el Perú, desde las sombras. Esta es entonces una primera imagen, la de Montesinos casi escupiendo sobre el cadáver de su padre y encontrando esta nota nunca seas pobre, Vladimiro. Montesinos se propone trepar en el escalafón militar, pero él no era un militar que descollaba por su fuerza física, ni por su intrepidez, ni por su coraje. Era un militar intelectual, le fascinaba leer y hacer alarde de sus lecturas. Entonces, él hace carrera como un militar lector intelectual de una sabiduría desusada, libresca, académica, para un militar cualquiera en el Perú. Un día del verano de 1973, Montesinos que cuando se gradúa de la escuela militar de Chorrillos, se propone estudiar leyes en la Universidad de San Marcos, precisamente para solidificar su imagen de militar ensimismado, taciturno, de pocas palabras, intelectual, estudioso de los hechos, visionario de los hechos que van a acontecer luego, o sea, un espía en ciernes, un jefe de la inteligencia, decía, un día del verano de 1973, todavía no había cumplido 30 años, Montesinos, el teniente Montesinos ya, durante la dictadura del general Velasco Alvarado, Montesinos se dirige a la casa de Edgardo Mercado Jarrín, no tiene una cita, el general Mercado está durmiendo la siesta, no lo espera, pero Montesinos va, y va con un montón de libros y papeles y ensayos, tratando de obtener una cita breve con el primer ministro Mercado Jarrín, primer ministro y ministro de guerra, e impresionarlo y entrar a trabajar con él, como asesor. La esposa, al ver que este teniente desconocido se presenta en su casa de playa, no está dispuesta a reunir al teniente con el general Mercado Jarrín, pero Mercado dice, ¿qué pasa? A ver, ¿de qué se trata? Montesinos había estudiado muy bien todo lo que debía decir, impresiona Mercado y entra a trabajar como asesor intelectual en las sombras del primer ministro Mercado Jarrín. De pronto, el teniente Montesinos, eximio conspirador, refinado habitante de las sombras, detrás de bastidores, empieza a tener un creciente poder en el despacho del primer ministro, el general Mercado Jarrín. se calcula que es allí cuando paralelamente, furtivamente, Montesinos hace contacto con la embajada de Estados Unidos en Lima y se ofrece como agente de inteligencia de la CIA. Ofrece conseguir documentos secretos del despacho del primer ministro, el general Mercado Jarrín, para el que Montesinos sirve como asesor. Y esto ocurre. Montesinos roba documentos clasificados, secretos, de su jefe, el general Mercado Jarrín, y los entrega a la CIA y desde entonces, años 73, se convierte en agente de la CIA. Y un agente de la CIA en el Perú que poco a poco va a ir ganando confianza de la central de inteligencia, de los embajadores de Estados Unidos. El embajador entonces se llamaba Robert Dean y Montesinos trata con él. Pero va a ocurrir que Mercado un día advierte que le faltan papeles. Confronta a su asesor Montesinos. Montesinos rompe a llorar. Confiesa que los ha sustraído. No revela la verdad que los ha hurtado para entregar copias a la CIA. Simplemente dice que desde una profunda admiración intelectual al general Mercado Jarrín se ha llevado los papeles a casa para escribir tesis y ensayos y estudios de inteligencia. O sea, lo embroma, lo embauca. Mercado Jarrín le cree o a medias porque no lo denuncia, no todavía. Montesinos al ver que la estrella del dictador peruano se está pagando que su salud se eclipsa, que le amputan una pierna a Velasco. Montesinos le propone a su jefe, el primer ministro general Mercado Jarrín, dar un golpe, sacar a patadas a Velasco, capturar el poder. Es el momento. Mercado Jarrín titubea, vacila, quiere, pero no se atreve. No está seguro de que sus compañeros de armas en los cuarteles lo van a acompañar en la sublevación, en la azonada contra Velasco. Montesinos lo anima. Montesinos está seguro de que si Mercado Jarrín mueve ficha, hackea a Velasco, da un golpe y se queda con el poder. Esto es años 74, 75. Pero Mercado Jarrín no encuentra coraje para tumbar a Velasco. Y se llevaban mal porque Velasco era un dictador nacionalista de izquierdas admirador de Fidel Castro y Mercado Jarrín era un general más bien conservador de derechas. Esta es una oportunidad perdida para Montesinos. A punto estuvo de capturar el poder de convencer a su jefe el general Mercado Jarrín de dar el golpe y sacar a Velasco. Pero no ocurre. A pesar de que Montesinos desesperado al ver que el golpe que está allí a la vuelta de la esquina no ocurre y no se consuma le dice a Mercado Jarrín mi general si usted lo ordena volamos por los aires a Velasco cuando pase por el San Juan o por la Vía Expresa. Mercado Jarrín no aprueba la operación de exterminio físico del dictador Velasco. Poco tiempo después otro general de derechas hace lo que Mercado Jarrín no se atrevió a hacer darle un golpe a Velasco. Este general se llama Morales Bermúdez. Cuando captura el poder Morales Bermúdez cae en desgracia Mercado Jarrín pasa al retiro y en parte cae en desgracia también Montesinos a quien le ofrecen una beca en la Escuela Militar de Brasil pero él no quiere irse a Brasil y pide trasladarse al Ministerio de Agricultura donde había un generalote llamado Gallego Venero. Y allí Montesinos trata de rearmarse de reagrupar su poder de conspiración pero ya el viento sopla en contra de él. Entonces el año 76 él quizá comete un gran error de cálculo. Auspiciado por sus padrinos de la Embajada de Estados Unidos en Lima y de los agentes de la CIA en Lima Montesinos gana una beca la beca Grant y se va un mes a Estados Unidos pero se va un mes a Estados Unidos sin avisar a sus superiores sin avisarle al general Gallego Venero el ministro de Agricultura ni a nadie y se va a reunirse con jefes militares y jefes de inteligencia en Estados Unidos y a afianzar su poder como hombre de la CIA en el Perú. Estando en Estados Unidos hay un general de la Flor destacado en Washington que se entera del viaje de Montesinos empieza a averiguar la agenda con quién o quiénes se ha reunido Montesinos lo delata en Lima Montesinos regresa esto es mediados del 76 y al pie del avión lo detienen lo acusan de robar documentos de inteligencia de entregarlos a la CIA de ser un doble agente lo expulsan del ejército lo dan de baja con deshonor y lo van a acusar de traición a la patria y podrían fusilarlo en poco más de un año ha pasado de estar a las puertas de dar un golpe de estado y capturar el poder a ser despedido del ejército dado de baja con deshonor acusado de traición a la patria y podrían fusilarlo pasa todo el año 77 preso en una celda hedionda confinado en condiciones humillantes para él este es el peor momento de montesinos había tenido mucho poder y ahora lo había perdido y estaba preso le han dado cuatro años de cárcel pero se porta bien y al cabo de un año y medio principios del 78 le reducen la pena y ya no lo acusan de traición a la patria sino de abandono de puesto de falsedad de sustracción de documentos febrero de 1978 montesinos recupera la libertad pero ha caído en desgracia ¿no? ha caído en desgracia y ha sido expulsado del ejército es un capitán del ejército que ha sido dado de baja espectorado tiene prohibida la entrada a cualquier instalación del ejército de las fuerzas armadas militares de la policía es un apestado lo han echado en medio de la deshonra del oprobio de la ignominia montesinos el ex capitán montesinos y entonces montesinos dice ¿y ahora qué hago con mi vida? tiene 33 años y tiene una carrera militar que se ha visto truncada su padre ya se ha matado le ha dicho nunca seas pobre él recuerda el mensaje de su padre y dice voy a ser abogado y entonces entra a trabajar al estudio de su primo hermano Sergio Cardenal Montesinos al que poco después va a traicionar porque Montesinos va a seducir a la esposa de su primo hermano de Sergio Cardenal Montesinos una gringa una gringa de los cuerpos de paz la gringa Riggs Grace Riggs la gringa Riggs muy bien entonces Grace Riggs en efecto que le decían Graciela Riggs la gringa Riggs Montesinos se propone ganar mucho dinero y encuentra un filón es abogado ya no es militar y dice voy a ser abogado de narcos y ocurre ese año el mismo año que ha recuperado la libertad tiene solo 33 años que va a ganar su primer millón de dólares ¿cómo? detienen en Lima accidentalmente a un poderoso narco colombiano Evaristo Porras Ardila del cartel de Medellín Montesinos mueve sus hilos conspira toma toda suerte de atajos corta camino y consigue ser el abogado de Porras Ardila el narco colombiano detenido y le promete que lo va a liberar y cumple consigue que a Porras Ardila lo lleven en un hospital Montesinos soborna a la planta entera del piso donde está internado el narco Porras Ardila a todos médicos enfermeros vigilantes a todos sale muy horondo acompañando al narco Porras Ardila lo lleva en su auto ya más o menos lujoso al aeropuerto de Collique ahí lo espera un avión privado y vuela Porras Ardila de regreso a Medellín Porras Ardila le dice nos veremos pronto no le paga nos veremos pronto y se ven pronto desde Europa Roma Porras Ardila le dice a Montesinos venga lo estoy esperando Montesinos va Porras Ardila lo recibe como si Montesinos fuera un rey pasean un mes por toda Europa y Porras Ardila le da un millón de dólares en efectivo a Montesinos de pronto Montesinos expulsado del ejército acusado de traidor a la patria con fama de espía de agente de la CIA ahora abogado de narcos es millonario y aquí tenemos que hacer la primera pausa la primera pausa después de la pausa les voy a contar cómo ya siendo millonario y abogado de narcos Montesinos va a lograr en una maniobra rocambolesca no ya convertirse en asesor del primer ministro del Perú general Edgardo Mercado Jarrín en 1973 sino en convertirse en el asesor en el brazo derecho en la sombra fantasmada del presidente del Perú cuando era candidato todavía en 1990 Alberto Fujimori vamos a la pausa y regresamos aquí en el 7x7 reconstruyendo la vida novelesca del espía sin escrúpulos desalmado del Rasputín peruano Vladimir Montesinos bienvenidos de vuelta al 7x7 he querido esta noche contarles la vida del espía Vladiviro Montesinos un arequipeño de familia más o menos noble aunque su padre luego cayó en desgracia que llegó a tener muchísimo poder en el Perú como ustedes bien saben y un poder que usó de manera ruina abyecta en la década de los 90s quise recordar la muy mala relación que tuvo Montesinos con su papá con Panchito Montesinos en parte también porque su papá quería que Vladimir fuera militar y Vladimir no quería ser militar quería ser abogado pero Panchito Montesinos el papá de Vladimir era todo un personaje en Arequipa en Arequipa él solía hacerse el muerto se mató en Lima de una sobredosis pero en Arequipa publicaba la esquela de su propia defunción en el periódico y citaba a los amigos y familiares de la víctima en una determinada casa fúnebre plantaba ahí un ataúd cerrado la gente suponía que Panchito Montesinos estaba muerto ahí adentro y no estaba muerto pero así él se enteraba de quienes realmente lo querían quienes iban al velorio su hijo Vladimir refinó ese trato un tanto promiscuo con la muerte porque cuando ya tenía mucho poder tenía una costumbre cruel Vladimir Montesinos ya no Panchito Panchito era el que simulaba estar muerto en Arequipa para ver quiénes lo querían todavía Montesinos si tenía un enemigo al que quería intimidar le mandaba primero a su casa asegurándose de que fuera la casa familiar la esposa los hijos una corona fúnebre a nombre de su enemigo que estaba vivo pero al que en esa corona fúnebre Montesinos ya lo había exterminado luego si la enemistad no se replegaba si el enemigo no se dejaba arredrar por la corona fúnebre llegaba a la casa el presupuesto completo de los servicios funerarios a nombre por supuesto del supuesto muerto que todavía estaba vivo pero al que Montesinos parecía dispuesto a quitarle la vida en cualquier momento presupuesto ataúd flores carroza nicho todo y el nombre el nombre del general fulanito de tal el coronel sutanito de tal el congresista perecejo y etc este era Montesinos un genio del mal un hombre de profunda penetrante retorcida inteligencia que despreció a su padre por perdedor que virtualmente escupió en el cadáver de su padre y que se propuso ser rico lo consiguió siendo abogado de narcos y luego ser poderoso lo consiguió siendo asesor de Fujimori con quien trenzó una relación de hermanos siamés los unía a la ambición digamos desenfrenada por el poder y la absoluta falta de escrúpulos por eso ambos hoy están presos por eso y porque no tuvieron un buen plan de fuga de escape como les venía diciendo Montesinos fue expulsado del ejército fue dado de baja fue acusado de traición a la patria de espía de agente de la CIA de robarse documentos de generalotes poderosos en la dictadura primero de Velasco Mercado Jarrín y luego Morales Bermúdez Gallegos Venero lo interesante es que de pronto la gente en el Perú siendo ya Montesinos más poderoso todavía que Fujimori se entera de este pasado hediondo de Montesinos ¿verdad? se entera de que Montesinos había estado preso un año y medio entre septiembre del 76 febrero del 78 casi lo fusilaron salvó la vida de milagro y era y seguía siendo espía de la CIA Montesinos fue condenado por persidia y deserción al mando estuvo prisionero en una senda del cartel Simón Bolívar durante poco más de un año salió libre y en pocos meses consiguió titularse en San Marcos y efectivamente se titula como abogado de San Marcos se dedica a defender narcos conoce al arco colombiano Porra Sardila orquesta su fuga de un hospital en el Callao lo lleva al aeropuerto de Coyique meses después en Europa el narco colombiano le da un millón de dólares en efectivo esto ya está contado ¿no? muy bien en los ochentas primero con Belaunde después con Alan García Montesinos trataba de aproximarse al servicio de inteligencia su sueño no era ya tener dinero que lo tenía tampoco casarse se había casado había tenido dos hijas se casa con la hija de un militar y tiene dos hijas con ella se casa con Trinidad Becerra y sus hijas me parece que son Silvana y Samantha se casa en el año 73 joven todavía 28 años y entonces Montesinos se propone tener poder político pero en la sombra ¿no? seguía muy atentamente los tejemanejes en el servicio de inteligencia tiene un general que lo protege o lo consiente Cucharita Díaz en los tiempos de Alan García pero su gran oportunidad ocurre en 1990 Fujimori era un candidato virtualmente desconocido y Montesinos era un abogado poderoso y ducho en las artes de corromper a jueces y a fiscales es decir era el gran corruptor en el poder judicial en Lima sabía perfectamente cuál era el precio de cada juez y de cada fiscal de cada secretaria y de cada manuense y qué debía hacer para sustraer robar hurtar tales y cuales documentos que incriminasen a sus patrocinados este era Montesinos y va a tener la gran aparición la gran oportunidad de su vida cuando a Fujimori en la campaña electoral del 90 lo acusan de evasión de impuestos y era verdad Fujimori y su esposa Susana se habían dedicado durante años a construir casas rústicas compraban los lotes los terrenos construían unas casas precarias y las vendían sin acabados y ganaban un buen dinerito pero no pagaban impuestos por supuesto acusado por las televisiones peruanas Fujimori todavía candidato presidencial de evadir impuestos busca un abogado que lo rescate un asesor de Fujimori Francisco Loaiza que era amigo de Montesinos era el amigo con el cual Montesinos ve el cadáver de su padre recién suicidado y le pregunta ¿tú crees que este hijo de puta me va a afectar la carrera la carrera militar? ese amigo o sea un amigo cercano Francisco Loaiza le dice a Fujimori yo conozco a un abogado Montesinos Vladimir Montesinos yo le aseguro que Montesinos en tres días le apaga ese incendio ingeniero Fujimori tráiganlo va a Montesinos de nuevo huele presiente que está cerca del poder le promete a Fujimori en tres días yo le traigo todos los papeles todas las acusaciones las pruebas contra usted y esto lo sepultamos ingeniero deja de existir en el poder judicial deja de existir Montesinos coimea a quien tiene que coimear le rompe la mano a quien se la tiene que romper lubrica a quien tiene que aceitar y se presenta a los tres días en casa de Fujimori con todos los papeles las pruebas contra Fujimori y le demuestra su eficacia y en ese momento Fujimori comprende que lo va a necesitar y así fue lo necesitó lo necesitó en la campaña electoral por ejemplo para prepararse en el debate contra Vargas Llosa Montesinos le dio un montón de munición convenció a Fujimori de que no le dijera Vargas Llosa sino solamente señor Vargas le dio a Fujimori pasajes de un libro erótico que había escrito recientemente Vargas Llosa el elogio de la madrastra convenció a Fujimori de que acusara de pornógrafo de degenerado de sátiro a Vargas Llosa además le dio otra munición a Fujimori pruebas de que Vargas Llosa había confesado que en su juventud como reportero de la crónica había consumido cocaína pichicata usted ingeniero dígale señor Vargas usted ha sido drogadicto como va a ser jefe del Perú donde el narcotráfico tiene tanto todo esto dicho además por un prominente abogado de narcos como Montesinos muy bien entonces cambia la historia del Perú Fujimori gana las elecciones y Montesinos se convierte en un en una en una parte inseparable de Fujimori en una suerte de prolongación de Fujimori el uno y el otro se necesitan desesperadamente esto ocurre en 1992 y lo vamos a ver en tres momentos primero cuando Montesinos convence a Fujimori de dar el golpe de estado de dar el zarpazo de cerrar el congreso sacar los tanques a la calle con lo cual Montesinos afianza su poder entre los militares luego cuando ese mismo año capturan a Abimael Guzmán y Montesinos lo muestra enjaulado y con el traje cinematográfico de presidiario y en noviembre de ese año cuando el general Salinas se alza en armas con gran honor tratando y va a fracasar de derrocar a Fujimori Fujimori corre a esconderse en la embajada del Japón en esa circunstancia noviembre del 92 cuando se alza en armas un general honorable como Salinas tratando de tumbar a Fujimori al golpista Fujimori y a su siniestro Rasputin el espía Montesinos el jefe del ejército el general Hermosa y Montesinos hablaban por teléfono de esta manera y esto saldría unos años después en contrapunto de Canal 2 13 de noviembre de 1992 12 y 50 de la madrugada mi cuñado Cuba está también ahí con él así es está con él ahí no hay ningún problema está también flaco Quirion sí 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 ya Miranda le he llamado casi está construyendo en su PC ya entonces el de la DIFE sí el de la DIFE en este momento va a enviar una sección a tomar la policía militar de acá ya correcto va a reforzar mi casa va a ir con una compañía a tomar esta casa ojalá que los encuentre ya pero si no mañana pero lo tomamos pero la otra figura la figura es porque no lo detenemos a Salinas en su casa por supuesto lo sacamos ahorita a la fuerza y lo traemos para qué vamos a esperar hasta mañana claro porque no lo agarras porque no le has pedido permiso ¿por qué no me has sacado tienes agentes ahí? yo tengo agentes acá y a Mara lo agarré inmediatamente luego detenía a la fuerza lo sacamos a la policía a la fuerza a la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE a la DIFE correcto ya el militar el general Hermosa es bastante obvio que Montesinos tenía el poder Montesinos es el que dice vamos a detener a Salinas ya yo tengo la casa rodeada de los agentes ahí entonces Montesinos se había convertido en el jefe supremo absoluto de las fuerzas militares en el Perú Montesinos el mismo capitán del ejército que fue dado de baja expulsado acusado de traidor nunca más entrará a un cuartel era el jefe de la fuerza militar de San Perú de facto en las sombras y virtualmente le daba órdenes al general Hermosa esa noche en la que lamentablemente la conspiración del general Salinas fracasó porque ahorita ya no lo vas a encontrar a como se llama a Tutu porque Tutu va a cumplir dos comisiones uno la toma de esa casa y otro la toma de toda la gente que entra y sale de esa casa que está frente al complejo la otra cuestión es que la policía militar te va a mandar un elemento también al complejo para ponerse a cargo del coronel del coronel Ceballos por si acaso esté metido el comandante de la policía militar que es el hijo de Monzón de Monzón barro late así es estaba clara la vaina así es y a los sobando a los sobando este se podría hacer lo detener también yo conozco la casa de uno de los sobando el que está en el retiro que vive aquí en por donde está la comandante también que lo detenga y al otro también y al otro también bueno no sé la dirección del otro pero me voy a averiguar que los tomen lo lleven a verísimo y ya le damos de baja que cosa tan sórdida tan truculenta escuchar esto es decir quieren detener a todos Montesinos quiere detener a todos a este al otro a los sobando al que no se acuerdan el nombre no se acuerdan la dirección pero por las dudas deténlo también detenga a todo el mundo y lo damos de baja mañana bueno así se usaba el Perú el poder en el Perú quiero decir así se usaba el poder en el Perú en los tiempos de Montesinos y Fujimori en ese orden de poder no al revés Montesinos y Fujimori vamos a la pausa al volver les voy a recordar como capturaron a Abimael Guzmán ese mismo año 92 y luego como se reunía y se grababa Montesinos hablando con Abimael Guzmán eso es muy interesante las cosas que se hablaban que Montesinos las grababa y también como Montesinos y Fujimori en ese orden de poder dieron una célebre entrevista a pocos días de la liberación de los rehenes en la embajada de Japón en Lima y finalmente como Montesinos no supo retirarse en Panamá no comprendió que su hora que su tiempo habían pasado y se obstinó en volver al Perú y en darle un golpe a Fujimori cosa que lo terminó hundiendo para siempre así como Fujimori tampoco supo quedarse tranquilo en Tokio y pensó que los peruanos no podíamos vivir sin él y regresó desde allá lejos desde Tokio para terminar en una cárcel en Lima hoy los dos están presos si hubieran tenido la astucia o la visión de comprender que su tiempo habría pasado se habrían quedado en el exilio decidieron volver y se hundieron como merecían hundirse bienvenidos de vuelta a 7x7 estoy recordando esta noche la vida aventurera novelesca sórdida truculenta del Rasputín peruano Vladimir Montesinos que tuvo muchas vidas y que tuvo dos o tres caídas en desgracia una prisión de año y medio acusado de traición a la patria luego en los 80 los militares lo echaron lo deportaron al Ecuador donde estuvo preso Guayaquil porque Montesinos se coludió con Augusto Zimmerman que había sido asesor del dictador Velasco y en un pasquín en un panfleto causachum Montesinos publicaba documentos de inteligencia y comprometía gravemente a generales poderosos peruanos en el segundo gobierno de Belahunde entre el 80 y el 85 de manera que Montesinos estuvo por lo menos dos veces preso una en Lima otra en Guayaquil y fue deportado más de una vez también a eso vamos a llegar después quiero ahora recordar dos momentos de gloria estelares de Montesinos uno cuando se captura al jefe satánico del movimiento terrorista Sendero Luminoso el también arequipeño Abimael Guzmán capturado Guzmán Montesinos trata de establecer una relación amical distante pero cordial con él y de vez en cuando lo va a visitar le lleva libros toman un anís arequipeño Muñoz Nájar Montesinos le ofrece las pastillitas exquisitas del chocolate arequipeño la ibérica y conversan y por supuesto Montesinos lo graba todo esta conversación académica continuamos a ver los últimos días y tenemos necesidades que se propone un de dos que es 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 qué sentido de razón tiene eso es absoluta mente y legal y usted lo sabe perfectamente qué sentido tiene en algo beneficio que pretende hacer dirición humillación yo no creo que eso sirva a nada usted dice que viene aquí para conversar incluso académicamente y yo no lo que sea que cosa tan grotesca que este matarife Abimael Guzmán este carnicero este genocida hablara de lo que era legal y de lo que de lo que era ilegal pero Montesinos no se daba por aludido tenía todo el poder lo había derrotado lo había humillado Guzmán moriría en la cárcel murió hace poco y Montesinos en un tono más bien cordial le preguntaba cuántos cigarrillos fumaba al día ¿cuántos días había de un manito? pocos 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 y la primera que tuve en China dobra como salud o tuve en el lado la primera en la zona en un grasa roberro a unos 70 metros cuando se fue en 67 todavía no se estaba procesando la red ya estaba en los cienes ¿no? ella comienza el 36 agosto el 36 no no con la hermosa el asesor de Montesinos Merino es un experto en maoísmo y se lo demuestra a Abimael Guzmán ambos Montesinos y su asesor Merino le preguntan a Abimael Guzmán quién es su heredero si acaso el camarada Feliciano el famoso Feliciano que tanto se comenta que ahora es el fin en el fin bueno como ustedes saben los patrimonios no hay del fin ustedes son franquistas del fin nosotros mismos a sus errores que se le hicieron conforme que usted cree que puede haber otro como Ismael pero lo que hablamos es el mejor eso lo damos nosotros pero no le duramos pero hay que y si lo asesor si lo tuviesen parecería que no sería Feliciano entonces es un cuadro militar y se escapa ya pero no se entiende entonces siga siendo presidencia al partido claro pero como el partido no puede detenerse por más dinámica que se haya generado bueno pero hay que hay problemas de coyuntura hay situaciones a veces que requieren tomar decisiones me parece que eso tiene que ver con mecanismos de tipo organización no realmente con su naturaleza pero antes de despedirse le pregunta Rafael Merino que es más intelectual cuál es su autor favorito y Guzmán demuestra su oceánica ignorancia Montesino luego diría que era un encuentro de dos colinas el suyo con Abimael Guzmán que él cuando entraba a la celda de Guzmán le llevaba la luz lo iluminaba pero que era un encuentro de dos cumbres intelectuales era en efecto un encuentro de dos genios del mal de dos criaturas inmensamente maléficas ambas de origen arequipeño ambas supremamente inteligentes pero aquellas inteligencias volcadas al mal al mal absoluto hacia el final se despiden Vladimiro y Abimael fue una de las tantas reuniones que tuvieron y Montesinos cuando estaba con amigos con tertulios o apandillados a los que sobornaba siempre se jactaba de tener una relación intelectual de darse grandes conversadas con Abimael Bueno, yo no he estado de capito en un minuto todavía tengo la cabeza encima y sin un minuto Don Pedro doctor entonces me ha tenido mucho gusto de haber conversado con usted vamos a bueno a salir nos vieron dos días le vamos a hacer un poco de compañía bueno yo no se ha de estar bueno pronto claro sí sí vamos a dejar de perdida los pies había perdido dos tijos no antes lo dejaron de estar perdida si no vamos a controlar esos cigarros porque va a pasar una cajetilla y se va a volver a la cabeza no la preocupación porque se va a ver dónde dejar más de cinco días ya no habían ablandado evidentemente al comienzo Guzmán ni lo miró ni le dio la mano tenía un gesto osco el rostro adulto cómo me han vestido así esto es ilegal me están humillados y al final eran grandes risotadas de los tres como si fueran amigos del colegio genios del mal compréndase o recuérdase que en ese momento 1992 Fujimori era una suerte de héroe en el Perú había cerrado el congreso había capturado a Guzmán había aplastado una sublevación contra él compréndase o recuérdase que ese año y los siguientes Fujimori y Montesinos no sólo compartían el poder sino compartían el segundo piso del servicio de inteligencia nacional ahí dormía Montesinos y en un cuarto casi adyacente dormía Fujimori ahí dormía la mamá de Fujimori Mutsué ahí dormían los cuatro hijos de Fujimori Fujimori ya estaba peleado con su esposa Susana Iguchi entiendas entonces que Montesinos había logrado que Fujimori sus cuatro hijos y su mamá se mudaran con él al servicio de inteligencia Montesinos concentraba todo el poder sobre la familia la hija mayor de Fujimori Keiko lo llamaba Tío Vladi todos los hijos de Fujimori Hiro que tocaba la guitarra eléctrica Tío Vladi Keiko que tenía una boa con la que asustaba a los visitantes una boa viva Tío Vladi era el Tío Vladi para la familia de Fujimori y Montesinos tenía una esposa Trinidad Becerra una amante muy guapa Jacqueline Beltrán y una secretaria y confidente y quizá amante Matilde Pinchi las tres mujeres capitales de su vida pero esto es importante de comprender que Montesinos y Fujimori compartían el poder y compartían el segundo piso del SIN del Servicio de Inteligencia Nacional vivían juntos despachaban casi juntos Fujimori iba de vez en cuando a la casa de gobierno en el centro de Lima pero habían constituido una familia maléfica disfuncional fuente de las peores corruptelas en el Perú muy bien cinco años después los terroristas del movimiento Tupac Amaru entran en la embajada japonesa hay una gran fiesta una gran recepción es el día nacional del Japón toman como rehenes al embajador japonés y a un montón de personalidades peruanas esto va a durar 126 días gracias a Montesinos y al coronel Huamán subordinado a Montesinos convencen a Fujimori de al mismo tiempo que negocia con los terroristas cavar túneles y darles una sorpresa en la embajada la operación resulta altamente exitosa liquidan matan incluso a algunos que se habían rendido a todos los terroristas solo muere en un fuego cruzado en una balacera un rey pocos días después aclamados por la inmensa mayoría de peruanos Fujimori con una aprobación de 80% de nuevo convertido en héroe nacional Fujimori da una entrevista con Montesinos puede que este haya sido el momento cumbre estelar de máximo poder en la carrera de espía de Rasputin de Montesinos ambos uno sentado al lado del otro en sus oficinas de servicio de inteligencia donde despachaban donde dormían vestidos de una manera casi idéntica la gente luego dice pero están usando la misma corbata Fujimori y Montesinos le dan una entrevista a un periodista que resulta amable con ellos pero esta es una ocasión muy especial porque he vivido personalmente con el doctor Montesinos todo este drama humano la parte de cómo resolver con una solución pacífica y con una alternativa que de toda manera permitiera sacar a los cautivos ha sido una vivencia de 126 días que hemos vivido juntos porque el doctor me informaba diariamente de la situación entonces creo que como testimonio histórico vale la pena luego Montesinos y esta era la primera entrevista que daba no en la dictadura de Fujimori yo creo que la primera entrevista on the record grabada quedaba en su vida él no era de dar entrevistas pero sucumbe a esa tentación ¿no? del narcisismo de la soberbia de la exhibición decían los perficaces que tenían la misma corbata exactamente esto nunca se llegó a esclarecer Fujimori dijo que no que la suya era de conejitos y la de Montesinos era de gatitos pero la diferencia si acaso era minúscula o imperceptible al ojo de un televidente Montesinos decía que le estaba muy cómodo allí en ese edificio la central de inteligencia peruana donde él trabajaba 14, 16 horas diarias dicen que no dormía sino 5, 6 horas nada más donde tenía siempre el aspecto muy atildado muy acicalado lo peinaban siempre con un peine azul el peine tenía que ser azul la laca tenía que ser exactamente la misma tenía un sastre que le confeccionaba los mejores trajes mes a mes es decir era un cibarita había contratado a un maestro cocinero de un hotel en Lima se daba la gran vida y se mostraba muy cómodo al lado de Fujimori sumamente cómodo y en primer lugar agradeciéndole al señor presidente por haberme permitido estar aquí con ustedes presente este año son 9 años que vivo aquí en estas instalaciones las 24 horas del día como lo sabe el presidente Fujimori dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función el presidente lo ha aplicado perfectamente los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio esa es nuestra misión esa es nuestra tarea y a eso nos dedicamos los hombres de inteligencia había coronado la lóbrega ambición de su vida ser un hombre de inteligencia el jefe de la inteligencia peruana el más poderoso espía de la CIA en toda América Latina doble agente Vladimiro el hijo del suicida borracho nunca seas pobre Vladimiro vaya que tomó ese consejo al pie de la letra estaba sentado sobre centenas de millones de dólares repartidos en distintas cuentas en todo el mundo en ese momento de gran jactancia Montesinos posa como lo que es alguien tan poderoso o más que el propio presidente que el propio dictador Fujimori claro me imagino que había un sistema establecido hay procedimientos operativos vigentes preestablecidos se alquilaron todas las casas que estaban alrededor de la residencia por indicación del presidente y en ellas se instalaron una serie de dispositivos que nos sirvieron para obtener las informaciones y luego revela que él también tenía sentimientos y que se emocionó mucho cuando Fujimori dio la orden de irrumpir en la embajada soterradamente desde los túneles que habían excavado cuando al promediar la tarde los terroristas estaban jugando un partido de fulbito bueno el presidente nos había puesto a los hombres de inteligencia ciertos requerimientos uno de ellos era que cuando estuviera jugando Serpa el árabe Tito con ella el 22 en el primer piso se estaban dadas las condiciones para poder iniciar la operación militar entonces yo tenía la responsabilidad de comunicarle ese momento al presidente tuve la suerte de comunicarme con el ingeniero Fujimori le indiqué los requerimientos le dije chancho chanchitos en el primer piso el presidente me dijo repita entonces lo volví a repetir y me mencionó una palabra con la energía que lo caracteriza me dijo proceda en ese momento yo un viejo hombre de inteligencia curtido en estos trabajos sentí una emoción muy grande y una sensación que nunca en mi vida la experimenté fue una gran responsabilidad y en ese momento reitero vi en el presidente la admiración de haber tomado una decisión tan trascendental que para mí por primera vez la experimentaba y poder comunicar el inicio de la operación en ese momento la alianza entre ambos Montesinos y Fujimori parecía indestructible porque se necesitaban mutuamente no fue así solo tres años después Fujimori comete el gigantesco error histórico de ir a otra reelección fraudulenta tendría que haber entendido que era el tiempo de retirarse no lo entendió Montesinos lo empuja lo convence de ir a otra reelección tramposa y allí comienzan todas las desgracias que van a enemistar a ambos porque Montesinos comete otro gigantesco error de cálculo y es que traiciona a la CIA Montesinos compra unos fusiles al reino de Jordania que vende a los terroristas de las FARC en Colombia caen en paracaídas las cajas de fusiles en la selva colombiana la CIA se entera de esto Pastrana es el presidente de Colombia Clinton es presidente en Estados Unidos todavía Modeline Albright es la secretaria de Estado una señora nacida en Praga y dicen nuestro hombre en Perú nuestro hombre más poderoso en América Latina Montesinos nos ha traicionado Montesinos traiciona a la CIA como el dictador panameño Noriega en su día traicionó a la CIA habría de pagar muy cara esa perfidia esa felonía porque la CIA se propone hurtar una prueba nuclear del despacho del Rasputín peruano del Goebbels peruano del hurdidor surtidor de las mentiras más tóxicas que inundaban a toda la prensa que él corrompía en el Perú la CIA entonces se propone robar un video que mostrase a Montesinos sobornando a un congresista de la oposición como los agentes de la CIA penetran el entorno íntimo del despacho de Montesinos no se sabe se presume que la secretaria confidente y amiga de toda la vida de Montesinos Matilde Pinchi que provenía de una humilde familia amazónica Tarapoto Iquitos que había hecho una fortuna como contrabandista de joyas de fantasía que había tenido a Montesinos como su abogado defensor cuando fue detenida por contrabandista se presume que la señora Pinchi quizá despechada porque Montesinos tenía amores fogosos en su casa de playa en la playa Arica con la modelo Jacqueline Beltrán y con muchas otras modelos que le enviaba de contrabando el jefe de un gimnasio en Lima se presume que ella despechada o algún otro empleado de limpieza cercano al despacho roba un video lo entrega a la gente de la CIA en Lima el agente de la CIA se lo entrega a un congresista de oposición Fernando Olivera Olivera convoca una rueda de prensa en el Hotel Bolívar se exhibe el video de casi una hora se demuestra que el jefe de la inteligencia de Fujimori el Rasputin el Goebbels el Maquiavelo repartía fajos de miles de dólares a un congresista opositor para que votara a favor de la dictadura oficialista muy bien es el fin es el fin de Fujimori y de Montesinos y de su alianza perversa maléfica es Fujimori el que decide dar de baja a Montesinos hay una bruja boliviana que atendía a Fujimori y a su hija mayor Keiko esta bruja los convence a Fujimori y a Keiko de que hay que echar a Montesinos de que Montesinos es la fuente del mal de la corrupción del descrédito del del fango que ahora se salpica sobre Fujimori y entonces Fujimori le ordena a Montesinos que se largue del Perú una vez más Montesinos ha caído en desgracia si no obedece al dictador Fujimori va a ir preso muy a su pesar sube a un avión privado facilitado por un poderoso empresario y vuela a Panamá en ese momento Montesinos tendría que haber comprendido que su suerte estaba echada que su destino como espía doble agente jefe de inteligencia secuestrador y torturador había terminado estaba liquidado y que no podía volver más ya al Perú y que tenía centenares de millones de dólares robados escondidos en cuentas bancarias en todo el mundo y que tenía que desaparecer dejar de existir como Vladimiro Montesinos Torres pasar a la clandestinidad adoptar otra identidad someterse a cirugías tener otro rostro otro pasaporte otros nombres y perderse en el mundo ancho y ajeno en algún país muy remoto al que no llegaran los peruanos nunca no lo entendió no lo entendió Fujimori le dijo no vuelves y Montesinos en Panamá no quiso retirarse no supo retirarse y terco porfiado obstinado dijo voy a volver al Perú aunque Fujimori me lo haya prohibido le voy a dar un golpe a Fujimori voy a poner a Boloña a Carlos Boloña el ministro de economía como presidente y lo voy a meter preso al chino y es el final de los dos Montesinos regresa de Panamá ha caído en desgracia a los ojos de Fujimori tiene que esconderse Fujimori lo persigue por medio Lima de pronto aquella alianza que parecía irrompible se ha tornado en un duelo entre dos jefes mafiosos exhibido en televisión nacional la historia tiene un final patibulario ¿no? de páginas policiales policiales por un lado el dictador huye al Japón y renuncia desde allá y tampoco comprende que debe quedarse el resto de su vida en Japón y el jefe de inteligencia huye en un velero de noche que le consigue un empresario amigo navegan hasta Galápagos luego hasta la isla del Coco en Costa Rica ahí lo suben una avioneta y lo llevan a Caracas a la Venezuela de Chávez Montesinos de nuevo comete otro gran error de cálculo y piensa que se va a poder esconder en la Venezuela de Chávez o que va a poder corromper a los generalotes chavistas y que lo van a proteger de hecho uno de los hombres más poderosos del régimen que llegó a ser vicepresidente del Espadón Chávez Rangel comunista de toda la vida José Vicente Rangel negaba que Montesinos estuviera en Venezuela cuando ya estaba allí ¿Quieres garantizar al pueblo peruano que el gobierno del presidente Chávez no está protegiendo a Montesinos? Totalmente plenamente absolutamente rotundamente ¿Su gobierno ha investigado la situación de Montesinos que se ha denunciado desde el primer momento ¿Cuál es el resultado? Negativo ¿Cuándo se encuentra bajo ningún seurónimo que Montesinos está siendo contiguido? Y si se llegase a encontrarlo he dicho muchas veces en la hipótesis negada de que fuera así no vacilaríamos un solo momento de deportarlo ayer se lo dije al canciller Pérez de Cuellas le dije canciller usted sabe perfectamente que Montesinos no está en Venezuela y usted sabe perfectamente además que si llegase a estar en el supuesto negado que estuviese inmediatamente lo detendríamos y lo pondríamos en manos del gobierno pero Rangel mentía Montesinos si estaba en Venezuela se había hecho una operación de cirugía para cambiar el rostro y un botones del hotel Ávila en Caracas lo había reconocido ahí había estado Montesinos semana y media yo le voy a mostrar la foto ¿era este señor que vivió a usted? si este señor ¿lo puede mostrar a la cámara? ¿él era? si este ¿la vivió a Montesinos? si ¿no es cierto? cuénteme ¿en qué habitación se hospedó y cuántos días pasó en usted? en la 118 pasó más o menos una semana hasta más creo que un poquito más una semana y tres días el dictador venezolano Chávez que odiaba a Estados Unidos que estaba en guerra con la CIA que consideraba Montesinos un hombre de la CIA infiltrado ahora en su país aseguraba que ellos no lo iban a proteger Venezuela el gobierno venezolano estaría protegiendo al señor Montesinos hemos estado trabajando conjuntamente en los últimos meses incluso con la policía peruana para tratar de ubicarlo si estuviera en Venezuela si lo ubicaremos tengan ustedes la plena seguridad que menos que canta un gallo estaría de vuelta al Perú lo pondríamos en la orden del gobierno del Perú increíblemente entonces Montesinos que se jactaba de poseer una inteligencia muy superior que se ufanaba de ser un frío un frío calculador no tenía un plan de fuga un plan de escape un plan eficaz para desaparecer para pasar a la clandestinidad para no dejarse atrapar increíblemente su jefe Fujimori que también se vanagloriaba de ser un matemático metido en política y alguien que todo lo analizaba y lo calculaba fríamente y que podía anticiparse a los hechos tampoco fue capaz de ejecutar y sobre todo de sostener en el exilio un plan de fuga de escape y de reconstrucción de su identidad en Tokio Montesinos eligió su ruina personal volviendo de Panamá a Lima y desafiando a Fujimori Fujimori escogió su ruina personal volviendo de Tokio a Santiago de Chile y luego a Lima y ahora ambos están presos que es me parece donde deben estar vamos a la pausa y al volver los videos humorísticos o casi humorísticos del 7x7 alusivos a Montesinos y ahora para terminar el programa de hoy la sección de videos 7x7 en el puesto número 7 yo entrevisto del francotirador Canal 2 a Keiko Fujimori y Keiko defiende a Montesinos si eso fuera cierto déjame déjame suponer por un momento que tú tienes razón que tu padre no sabía nada entonces un día se entera que Montesinos da la orden de que vayan a secuestrar a nueve estudiantes y un profesor de la Cantuta y los matan y los entierran se entera y no sabía nada ¿por qué en ese momento no despidió a Montesinos? porque no necesariamente o sea él tampoco sabía quién había dado la orden pero si él no la dio y no sabía nada tendría que haber dicho quién ha tomado esta decisión a mis espaldas y castigar severamente a esas personas y evidentemente el que las tomaba era Montesinos bueno no necesariamente tampoco habría una prueba ¿no? ¿tú crees que Montesinos tampoco sabía lo de... no, no sé no me consta por lo tanto yo no puedo hacer una aseveración en ese sentido ¿no? yo de buena fe porque digo bueno vamos a suponer uno no tiene que ser prejuicioso vamos a suponer que tu padre no sabía él tendría que haber dicho oiga señor Montesinos usted se va inmediatamente yo no voy a tolerar asesinos en mi gobierno pero Montesinos no se fue y no se fue y no se fue y se quedó hasta el 2000 bueno tampoco podemos ahora asumir o achacarle toda la culpa a Montesinos en el puesto número 6 Montesinos revela que efectivamente él pagaba los estudios de los hijos de Fukimori el pago de los hijos los estudios tengo entendido que usted le hacía un depósito en una fuente en Panamá no eso no es cierto el pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba después él simuló la venta de la casa de Pinerolo en el puesto número 5 el dictador venezolano Chávez anuncia la captura de Montesinos en Venezuela en el puesto punto número 4 Laura Bozzo le confiesa a Milagros Leiva que ella nunca se acostó con Montesinos ¿cuál crees que fue tu pecado apoyar mi pecado decir lo que pienso porque sabes que si yo apoyé o no apoyé eso no es un delito yo puedo tener mi propia opinión y tú podías mandar eso que querías a Montesinos mira me podía meter a la cama en todo caso hubiera sido acusada de mal gusto no de un delito cosa que no pasó porque nunca fue mi amante por cierto ¿no? nunca te fuiste a la cama con Montesinos en el puesto número 3 Jacqueline Beltrán que fue la amante de Montesinos le confiesa a Rachel Díaz de Telemundo ¿cómo sellaron con un besito aquella relación fogosa de amor? ¿cómo empieza esta relación sentimental? ¿cómo fue que te conquistó? cuando yo comencé a trabajar iniciamos una amistad él siempre fue muy cordial muy caballero él me invita a cenar de más o menos aproximadamente un par de meses y en esa cena él me declara su amor ¿qué te dijo? me dijo quiero que proponerte que seas mi pareja ¿cómo te declaró su amor? ingresé a su oficina y él me estaba esperando y saca una cajita con una orquídea natural de un color morado muy linda y de verdad que eso me conmovió y fue ahí en ese momento que yo tomo la decisión de aceptarlo y sellamos ese inicio de esa relación sentimental con un besito y se conoce que cuando estaban juntos Vladimiro y Jacqueline en la casa de playa y ella tenía un antojo de comer un sándwich de una famosa sándwichería de Barranco Montesinos mandaba a un hombre en motocicleta desde la playa hasta Barranco 40 kilómetros a comprar los sándwiches de su amada Jacqueline con la que en los viajes sobre todo en un famoso viaje a Rusia protagonizaba grandes escenas de celos y le reprochaba ponerse ese vestido muy escotado o ese vestido muy transparente o sea que peleaban muy a menudo en el puesto número 2 subastan 152 joyas de Montesinos ya capturado claro parece una joyería pero es la exhibición previa a la subasta pública de las joyas que Vladimiro Montesinos se compró con el dinero que le robó sistemáticamente al estado peruano un millón de dólares esperan recuperar las autoridades y durante estos días previos cualquiera puede venir a ver con sus propios ojos hasta donde puede llegar la codicia humana los relojes más caros están tapizados de tantos diamantes que nublan la vista modelos que tal vez solo lucen millonarios o artistas excéntricos eran piezas de ostentación y también una forma de acumular riqueza ilegal aquí lo comparan con Pablo Escobar bueno su padre le dijo a Vladimiro ¿no? Pachito Montesinos le dijo nunca seas pobre y efectivamente Montesinos cumplió al pie de la letra el mandamiento de su padre al que encontró recién suicidado y en el puesto número 1 en el juicio del siglo a Fujimori y Montesinos intercambian miradas y guiños cómplices subordinado del señor presidente Alberto Fujimori fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé te encontré un poco más flaco fue mirarte y derrumbarme te creí asunto olvidado otra vez me equivoqué tal vez el ingeniero que tiene una memoria elefantiásica podría decirlo mejor una memoria elefantiásica al final ni Montesinos fue tan inteligente ni Fujimori fue tan inteligente los dos volvieron a Lima al infierno y a sus propios calabozos cuando ya estaban afuera Montesinos en Panamá Fujimori en Japón eso fue todo por hoy muchas gracias por acompañarnos en esta edición extraordinaria del 7x7 reconstruyendo la vida del espía del Rafutín peruano Vladimiro Montesinos gracias de corazón por acompañarnos nos vemos el próximo domingo aquí en el 7x7 en Willax a las 10 de la noche y un fuerte abrazo a mi querida amiga y productora Jimena Ruiz Rosas buenas noches chau 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 chau